MIREN, MIREN, AHÍ LES VA, AHÍ LES VA. NÓTESE, NÓTESE, AQUÍ ESTÁ EL PRIMER GANCHO. NO LO HAGAS. NÓTESE, NÓTESE. NÓTESE. NO LO HAGAS. ESPERA, HAY DE DIFERENTES TIEMPOS. MIREN. NÓ. 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 QUÉ TE PASÓ, CARLA. PUES QUE ES QUE NO AGUANTABA LA COLA. QUÉ RISA. A VER, A VER. YA NO LA AGUANTABA. MIREN, ESTO ES, ESTO ES, DÍSESE DE COLA, DEL DIALECTO COLA, COLA DE CABAÑO. MIREN, ES QUE ME LA QUITÉ PORQUE YA ME DOLÍA AQUÍ. NO HAY NADA MÁS PLACENTERO QUE ARRANCARTE LA COLA DESPUÉS DE TENERLO TODO EL DÍA ASÍ APRETADO. AH. ES UNA COLA QUE SALVA VIDAS. CUANDO NO SE QUIERAN PEINAR, FÍJENSE QUE RÁPIDO. AGARRAN SU LIGA. FÍJENSE QUE RÁPIDO, EH. SIN ESTILISTA. ASÍ DE RÁPIDO. TARÁN. ¿LISTA? SÍ. NÓNCHESE. GANCHO. FÍJESE. FÍJESE LA RAPIDES, SEÑORA, EH. TÚ. LE DAS VUELTA. Y LE PONES SU CLIP. TARÁN. SEXY. SEXY THING. SEXY THING. ALAN SE ACABÓ EL VIDEO. TRANQUILA CADA QUE TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS. TODO ESTÁ A UN BOTÓN DE RESOLVERSE. SUSCRÍBETE AQUÍ A NUESTRO CANAL DE YOUTU. SÍ, SUSCRÍBETE AL CANAL DONDE PUEDES VER TIPS DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA. SEXY. ITEMELY PANTOS!!! MÉSEESA. PEDA magazine ARTI. Hallo вик